Pienso que sí, podemos tener ocho, nueve o diez ganamos, espero que diez es el número que vamos a tener, pienso que es muy bueno, estamos en el medio de la tabla de la liga y pienso que el último año el equipo ha tenido trece ganados por la temporada, diez va muy bien, pero queremos tener oportunidad para playoff toda la temporada y necesitamos muchos ganados para esto, es muy difícil para describir, sentimos muy bien, sentimos perfecto, pienso que nunca he recibido algo como esto, seis mil de gente, no sé cómo se dice esto, aplaudimos, es muy bien, me gusta mucho de la gente, cuando yo juego muy duro y fuerte, la gente gusta esto, me gusta, me gusta, hay mucho movimiento en la pista y soy un tipo de jugador que gusta cuando el equipo hay en movimiento y yo estoy contento que no mucho tiempo para mí de aprender sus técnicas y estrategias y espero que mucho me gusta por esto. Sí, pienso que en el empezado de la temporada es un poco difícil, cuando yo no entiendo con los otros jugadores, pero ahora pienso que es muy bien y el puerto atrás es una cosa que me gusta mucho y es perfecto cuando yo entiendo con mis compañeros. El primero nombre en mi cabeza es Juan Carlos Navarro, pero no he jugado contra nosotros, pero cuando yo he visto el partido contra Real Madrid, no entiendo qué pasa ahí. Me gusta mucho Drajen Petrovic de Yugoslavia, es mi jugador, cuando yo era muy pequeño, cuando he jugado, pero me gustó. Santiago es una ciudad muy parecida a la ciudad donde yo vivo en República Checa, es una cosa que me gusta, no es grande, no hay muchos coches en la ciudad, no me gusta la lluvia, pero la ciudad es buena, pero la ciudad es buena. No hay nada, todo.